Muy buenas a todos, estamos en la Torre de la Manresana, pero antes de contaros la historia de este lugar queremos explicaros las novedades que van a venir en el mes de octubre al canal, que va a ser el mes literario del canal en el que os vamos a traer reseñas de novelas de terror, relatos de terror y cómics de terror. Todo patrocitado por la librería Bookman de Figueras. Esta enigmática torre perteneció con anterioridad a un complejo militar fundado sobre el año 945 por los condes de Sule. Pero no sería hasta el año 1034 cuando se le bautizó como la Manresana, debido a que las tierras fueron compradas por los condes de Manresa, los cuales restauraron y ampliaron todo el castillo para disfrutarlo como lugar de veraneo. Con el paso de los años, el lugar fue cambiando de propietarios y se fue transformando poco a poco nuevamente en un recinto militar para proteger a los vecinos de Prat de Arrey en caso de un ataque enemigo o de posibles saqueos. El lugar fue cayendo en desgracia paulativamente hasta que al llegar el año 1711 se instalaron en el lugar dos bandos enfrentados en la guerra de sucesión española entre Borbónicos y los Austria, los cuales hicieron temblar la zona con las diversas escaramuzas que tuvieron tanto en la Torre de la Manresana como en el pequeño pueblo de los Prat de Arrey. Esta es sin lugar a duda la batalla más importante de esta guerra y también de las pocas en las que salieron victoriosos los Austria. A día de hoy los restos de este histórico lugar pueden ser visitados y gracias a eso se puede gozar de las vistas que te ofrece la torre a sus 21 metros de altura desde el que puedes divisar la comarca de la Anoya y de la Sagarra, además de ofrecerte un viaje profundo y personal por el interior de la batalla de los Prat de Arrey y sus orígenes medievales, no sólo de la Manresana sino también de los pueblos vecinos que reciben con alegría a los visitantes. Gracias por ver el video. Pero ten cuidado si te atreves a visitarla, porque los gritos del pasado de aquellos que murieron de horribles maneras en aquel recóndito lugar claman para que sus historias de violencia jamás sean olvidadas. En la descripción del video podéis encontrar enlaces para conocer mejor la historia de la Manresana y de la batalla de Prat de Arrey. Aprovechamos para informaros de que la próxima semana no habrá vídeo, pero volveremos a principios de octubre con el primer vídeo de recomendaciones literarias y esperamos que leáis algunas de las obras recomendadas en la noche de Halloween. ¡Suscríbete al canal! A simple vista, observamos que el recinto funcionaba independientemente a los Prat de Arrey, ya que se encuentra rodeado de tierras fértiles para el conreo, cuenta con su propia capilla para hábitos religiosos, un cementerio e incluso lagares excavados en la dura piedra de granito para pisar las uvas y así obtener vino, mosto y vinagres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la puesta de sol en frente nuestro, acabamos el recorrido por un trozo más de nuestra gran historia. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos. ¡Gracias! ¡Gracias!